muy buenas cómo están en este vídeo les voy a mostrar un montón de comandos bash su funcionamiento y demás y su sintaxis y voy a tratar de dejar al pie el vídeo una guía de tiempo una guía temporal que te indique en qué segundo está cada comando así vos vas a lo que vos precisas y no tenés que andar buscando adelantando y retrocediendo en el vídeo para ubicar la información de este interés vamos a empezar con la guía que está a mi derecha aquí sí aquí y que empieza con man help e info abramos la terminal tenemos aquí minimizada y vamos a empezar con man man es la ayuda de manual de base vos puedes poner man y a continuación introducir cualquier comando pero man clear man eco man for en este caso vamos a poner un comando sencillo que no arroje demasiada información que es man clear cuando hay varias páginas sobre lo mismo man te va a preguntar de qué página desea mirar información ahora vamos a verlo eso pero en este caso ves que dice clear clear de terminal screen está description options menos t mayúscula menos v mayúscula menos x minúscula toda esa historia abajo dice un poco de historia también bueno muy bien esto vamos a ponerle kit y vamos a poner man a ver algo de lo cual puede haber mucho read finding and matching manuals pages read n 21 p 3 p qué página no desea bueno iba a poner iba a poner ahí pero se me fue vamos de vuelta cut to quit man read qué página no desea la 1 enter muy bien ahí tenemos rey from a channel no sé cuánto read channel y bobas te mueves hacia abajo y hacia arriba con las flechas de movimiento del cursor en el teclado cuando te quieras ir apretas la letra q para kit para quitar para irte está bien allí hasta allí el uso de man ahora vamos a ver gel gel funciona de la misma manera y hace lo mismo vamos a ir a gel eco entonces pongo el eco muy bien ahí gel ya va estrictamente a lo que necesitamos está no anda con vueltas no hay historia no hay metadatos es vos que les ayuda sobre gel bueno ahí te la presento es más o menos así por ejemplo el eco menos n que es lo que hace el eco menos que es lo que hace menos en mayúscula menos en minúscula con el combinado con las barras etcétera el foro ahí está la ayuda del foro está bien a ver a dónde escribí está muy bien el foro acá está dos órdenes dan ejecuta comandos para cada miembro en una lista bueno ahí tenés está eso es la cuestión de help ahora vamos a ir a info info efe disc por ejemplo bueno acá tenés una gran información está esto es parecido a man te dice efe disc manipula tablas de particiones de discos efe disc menos l dispositivo efe disc es tatatatatato en inglés obviamente podés ir con la ruedita del ratón como te estoy mostrando en vez que se mueve el cursor ahí violeta en la izquierda o si no podés ir hacia abajo y hacia arriba con la tecla de movimiento del cursor en la opción menos de larga minúscula menos de larga mayúscula menos e menos h está tratatata toda esa cuestión ahora entre estas tres estos tres sistemas de ayuda lo que más se parecen son man e info vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos qué pasa si ponemos simplemente man info y damos el número uno man info es quiero saber más sobre info pero a través de man bien si vos te fijas acá la la presentación general más allá de que esto texto esto y solo texto texto blanco sobre fondo negro más allá de eso te vas a dar cuenta de que esto en realidad está mejor presentado porque tiene negrita tiene letra en digamos en su estado normal tiene algunos subrayados algunas cosas así está vamos a ver ahora qué pasa si ponemos info info ves es un poco menos visual la cuestión vamos a darle con el cursor para abajo a ver ves es la única diferencia que vas a encontrar entre uno y otro yo utilizo man porque man es un estándar dentro del mundo linux pero tenés un montón de posibilidades para utilizar así que simplemente aquí es cuestión de gustos hasta ahí lo que tiene que ver con información relativa a la ayuda y a los comandos debajo vamos ahora a seguir con el comando ls para listar en una terminal o consola para listar el contenido de aquel lugar a donde tú estás parado en este momento está bien vamos a salir de acá vamos a borrar la terminar con un clear clear y vamos a primero que nada situarnos en algún lugar vamos a poner cd barra cd espacio barra esto es lo mismo en los usuarios de windows que utilicen terminal se van a dar el cmd famoso funciona así algunas cositas son muy parecidas no nos olvidemos que es tanto mac como windows como linux derivan casi todos de unix o todos de unix así que me voy a posicionar el sistema raíz de los archivos de mi ordenador de mi sistema operativo y ahí le voy a hacer un ls también ls list bueno acá hay algunas cosas a nivel visual que te puedo que te puedo comentar si vos haces ls te aparece todo en sentido horizontal está más allá de que ls tiene algunos parámetros para varios parámetros como casi todos los comandos linux tiene muchos parámetros que vos puedes configurar pero si vos es simplemente list te dice bueno esto es lo que hay está lo que tiene fondo verde quiere decir que tiene permisos de lectura y escritura para todos está bien que yo ahí en esos en esos en esos directorios puedo meterme y eliminar contenido y crear contenido y cambiarle el nombre al contenido y alterar el contenido lo que tiene lo que está con un tipo de letra solo de un color solo por ejemplo que está ahí en azul medio violeta es que no se puede cambiar entonces en lo personal a mí no me queda cómodo ver esto a mí yo necesito muchas veces ver qué permisos tienen los directorios a qué usuarios pertenecen etcétera y eso y aparte me gusta leer hacia abajo está no hacia la derecha me parece un poco desordenado desorganizado esto es más lo mismo me sucede cuando abro un explorador de archivos y aparece todo en cuadrados hay tipo menú de windows 8 tipo metro no me gusta nada por lo tanto lo que puedo hacer es esto en forma de lista listar en forma de lista es un poco redundante pero list long está listar a lo largo miren qué diferencia que prolijo este este es el corazón de linux acá está lo lindo nada de un simplemente los directorios no yo quiero saber yo uso linux quiero saber todo quiero saber todo sobre todo entonces ahí tenés acá te dice todos los permisos está y te da un montón de información sobre los grupos a los cuales pertenece cada directorio los usuarios la fecha en la cual fue creado con la hora exacta y demás está bien bueno bárbaro ahí te mostré entonces ls a lo ancho que simplemente ls enter te mostré el ls en forma de lista por eso te puse allí a la derecha aquí en este lugar va a ser viendo que algunos comandos tienen una pequeña descripción para que sepas de dónde viene la l por ejemplo en este caso de list está bien ahora vamos a hacer el ls menos uno mira qué interesante que está el ls menos uno sea vos no te interesa tener tanta información pero si te interesa leer a lo largo ya que es fácil ahí lo tenés esto en comparación con esto es más o menos lo mismo a ver si funciona ls y ls menos uno que liste de una forma y de otra es maravilloso maravilloso esto no sabía si va a salir bien pero salió acá tenés la diferencia entre lo que es el ls solo y lo que es el ls menos uno está es lo mismo nada más que uno lo despliega hacia la derecha y otro hacia abajo está bien así que te mostré algo más bueno qué pasa si yo quiero listar un contenido que tiene millones de archivos por ejemplo que vamos a hacer una cosa ls menos l vamos a meternos a bin cd bin ahora hacemos un ls menos l de vuelta y ves que hay un montón de archivos falta mucha información entonces qué es lo que yo puedo hacer bueno pongo ls menos l r r significa en reversa mostrame lo de la z a la no de la a la z y ahí bang ahí lo tenés mira ahí ves los primeros los primeros renglones arch awk base name bash cat tatatata entonces de alguna manera vos podés ver los primeros 30 elementos o los últimos 30 elementos la terminal tiene un tamaño determinado la consola también vos no podés ir mucho más allá de lo que te muestra la terminal por supuesto que la diferencia entre terminal y consola por si no la sabés es que la terminal es un programa que se abre entre un sistema operativo y la consola es el escritorio del sistema operativo cuando hay modo consola vos no tenés entorno gráfico y ahí sí que se complican las cosas porque no tenés ruedita del ratón ni clic acá ni clic derecho no sé qué no hay entorno gráfico es todo texto ahora en el caso de la cons de la terminal yo lo que puedo hacer es ir para arriba y para abajo con la ruedita del ratón o con la barra que estará te das cuenta yo uso console que es una de las mejores terminales que hay para para linux a mi modo bueno bien ahora vamos a ver vamos a ordenar por tamaño pero para eso vamos a meternos una carpeta un poco más interesante en un directorio distinto voy a ir de vuelta al raíz cd barra pero voy a poner home sí y me voy a poner un ls menos uno para para listar los usuarios que hay está esta entropía binaria y hubo bueno voy a entrar a entropía binaria cd entro asterisco quiere decir que todo lo que empecé por entro eso es lo que voy a prestar atención a la máquina prestar atención a entro lo que sea y como no hay varias cosas que empiecen por la cadena de caracteres entro en ese caso voy a entrar a entropía binaria ahí estoy entre la binaria ls menos l están todos los directores de entropía binaria que es el usuario que estoy utilizando ahora sí así que voy ahora a ir a descargas voy a ir a cd cd des asterisco mismo criterio cualquier cosa que empiece con des ahí metete bien ahora ls menos l y ahí tengo algunas cosas algunas cositas entonces imagínate que yo quiero ordenar por por tamaño 6 entonces pongo ls menos l s mayúscula bueno ls menos ls creo que te vas a acordar suena un poco extraño pero es así entonces ahí vamos a meternos por el administrador de archivos vamos a ir a descargas y vamos a ordenar por tamaño el mayor 154.7 megabytes que es jdk y después viene el de sarah leggi jdk y sarah leggi bueno acá tenemos jdk y sarah leggi muy bien lo que sucede es que primero me ordenó los archivos y después las carpetas pero lo mismo supongamos que ahora lo que yo quiero hacer es una consulta combinada por ejemplo quiero traer el directorio un list solamente de un listado a lo largo pero sin tanto metadato pero además quiero lo quiero en reversa y quiero también por tamaño está y ahí lo tengo está te puedes dar cuenta fácilmente que el menos uno lo que hizo fue listarlo hacia abajo y sin metadatos es como el menos l nada más que no tiene tanta información también en reversa porque va desde la z a la y por orden de tamaño está bien así se combinan las cosas en linux bien vamos a ver ahora 3 bueno 3 te ofrece una información muy detallada pero extremadamente detallada de la información que hay del contenido que hay en el directorio en donde tú estás incluidos sus directorios y su contenido también o sea que si vos dentro de una carpeta tenés tres carpetas y dentro de esas tres carpetas tenés más carpetas y más información y más archivos y te muestra absolutamente todo así que vamos a poner tri ahí dónde está bueno ahora vamos a observar esto vamos para arriba es muchísima la información que aparece ahí es como te acabo de decir es tanta que tengo que ir con la barra y no con la rueda del ratón porque si no este dedo me queda chueco me queda mucho bueno ahora acá a ver bueno tanta información que ni siquiera la terminal es capaz de demostrarme lo vamos a hacer otra cosa vamos a poner clear vamos a ver en ls menos uno vamos a poner vamos a entrar al directorio far cry se dé far un juegazo si no lo jugaste está excelente ls menos l vamos a entrar a nada porque ahí no hay ninguna carpeta si yo hiciera tri acá lo que aparecería sería lo que está ahí porque no hay carpetas por lo que veo no o si hasta la red is de bueno bueno pero este este es un buen ejemplo mira yo puse tri y mostró autorán punto inf que estaba acá arriba sin ningún otro dato más porque a cada vez que dice derechos del archivo el propietario del archivo el grupo está tratando se la fecha está toda y acá tenés simplemente autorán inf acá te dice en este renglón para mostrarte el autorán inf te muestra toda esta información acá no entrí es así nomás autorán inf data1 bin data2 bin data3 bin data ico ico y cuando empieza a indagar acerca de un directorio te muestra todo lo que hay adentro hasta que te muestra el setup ex si en este directorio que está acá hubiera más directorios te mostraría incluso el contenido de esos directorios esto es para tener esto se utiliza más que nada a ver si me acuerdo tri este y le ponemos volcado punto txt eso quiere cuando vos utilizas un comando y haces el signo de mayor el símbolo de mayor y le pones un nombre de archivo de texto lo que hace linux es aplicar a ese comando y el resultado de esa operación te la manda a guardar a un archivo así es como se guarda rápidamente un archivo en linux vamos a ver si está el s menos l donde está el volcado acá está el volcado txt está como hacemos para para mirar que hay adentro le ponemos cat volcado punto txt el cat que tenemos más adelante para leer archivos de texto también aquí interesante es casi como hacer un trí está bien más adelante voy a mostrar la funcionalidad de cat y de touch y de nano y de un montón de comandos más está de programa también bueno bien así que ahí viste trí pues lo vamos a hacer un clear de vuelta y vamos a entrar a la pw que es lo que hace pw de mostrarte dónde estás parado está pero exactamente está parado donde estoy es como el comando juve may para saber qué usuario soy bueno pero este es pw de para ver dónde estoy pw de home entropía binaria descarga far carácter es bien rápido te lo mostré está acordate que este tipo de comandos se pueden incluir como parte de funciones dentro de base por eso son tan interesantes no solamente está bueno que yo te lo muestre así nomás que esto parece una pavada porque vos mismo puedes poner pw de darte cuenta de lo que hace y ya está ya lo recordas bueno si es así genial pero acordate que un comando puede ser muy importante cuando vos querés saber si el usuario conoce la ubicación de algo o cosas por el estilo está o un programa que que este verifique si en ese momento se está mirando dentro de tal o cual directorio antes de proceder bueno vamos a cd cd lo estoy haciendo desde que empecé hay comandos que estoy utilizando desde que empecé con este vídeo cd significa change directory y te lleva donde vos quieras por ejemplo yo ahora estoy en donde estoy donde estoy pw de home entropía binaria descarga far cry 3 si yo le pongo cd home y hago pw de que me va a devolver que estoy en home ya me fui de ahí si yo hago cd barra y le pongo pw de que me va a decir estás en barra está bien y que hay dentro de barra ls menos l ahí es lo que está dentro de barro entonces este vos te mueves por un lado por otro lado le preguntas a la máquina dónde estás por otro lado listas en los contenidos está muy interesante la combinación de esos tres comandos bien vamos a ver ahora cp cp sirve para copiar un archivo a cualquier ubicación vamos a meternos de vuelta vamos a ir a cd barra home barra entró ahora un ls menos uno y ahí estoy vamos a ir a descargar de vuelta cd des y vamos a hacer un ls menos uno y ahí tenemos a ver a dónde tenemos bala bla 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 far cry jodal far cry vamos a meternos cd far asterisco ven que yo no suelo escribir mucho mientras menos puede escribir mejor en la terminal y vamos a volcado txt bien que estamos viendo cp o sea una copia del archivo el gout txt mira mira qué interesante mira qué fácil cp volcado punto txt volcado 2 punto txt está lo que hice fue copiar a volcado en volcado 2 en la misma ubicación entonces ahora pongo ls menos uno y tenemos volcado y volcado 2 está en este comando no sirve para cambiar de nombre de los archivos solamente sirve para copiarlos entonces puedes hacer múltiples copias por supuesto que yo no le puedo poner vos fíjate acá me puedo poner cp volcado txt volcado txt porque ya existe el archivo mira lo que pasa si yo hago eso volcado txt y volcado txt son el mismo fichero no se puede copiar uno encima del otro lo que sí puedes hacer es copiarlo con el mismo nombre pero donde fuera de ese directorio entonces yo hago esto cp volcado punto txt acuérdate que estoy en descarga al farcry y donde lo voy a copiar a home en tropa entropía binaria documentos entonces ahora voy a documentos voy a cd eso ls menos uno y acá tenemos a volcado punto txt triste cuenta lo que hice lo que hice fue copiar volcado txt que estaba dentro la carpeta farcry lo copié para otro lugar para para la carpeta documento está yo estaba en descargas farcry y ahora lo copié para documento está ahí te mostré el comando cp vamos a ver mb mb tiene dos funcionalidades mover y renombrar yo puedo poner muy o sea mb voy a sacar el volcado txt de acá y lo va a poner el escritorio ahora mb volk asterisco y ahora le pongo home entro script voy a hacer todo está lo que hice fue mover al archivo volk lo que venga o sea volcado punto txt para home entropía binaria script orio está vamos a hacer un ls menos uno a ver si está volcado ahí como llave como ves no está más volcado ahí y vamos a ver si está en escritorio entonces donde estamos parados donde estamos parados pwd en home entropía binaria documentos lo que voy a hacer es cd punto a punto para que vaya hacia atrás ls menos uno voy a poner ahora y ahora me llevo para a donde estoy pero le ve de donde estoy estoy en entropía binaria de ahí me voy a mover a donde a escritorio entonces le voy a poner cd porque ves acá está escritorio si se dé es asterisco y voy a poner un ls menos l y a ver si está volcado punto txt y acá tenemos a volcado punto txt entre todos los archivos hay una solución muy interesante en linux que es el comando grep que te voy a mostrar más abajo pero ahora ya de paso cañazo si vos querés obtener vamos a poner un clear sabemos que estamos en el escritorio verdad y si no consultamos al comando necesario para eso que es pwd mira que interesante mira que es que oportuno resultó el comando existe un comando en linux que es el grep vos pones una barra vertical grep y pones la palabra que estés buscando por ejemplo volca está lo que estoy diciendo de acá linux es hacemos un listado a lo largo y tráeme la información correspondiente a esta cadena de texto porque estoy buscando el volcado punto txt entonces voy a hacer esto y ahí lo tenés ves te trajo sólo un renglón con la palabra volca ahí está entonces si vos querés buscar un archivo dentro de un millón de archivos vos pones grep y pones parte de su nombre puedo poner holca si quiero por ejemplo no tengo por qué recordar ni cómo empieza ni cómo termina puedo reconocer una mira mira que lo que voy a poner punto txt grep punto txt y ahí aparecen todos los txt existentes a ver ls menos l a ver tenemos algunos programas punto s h ahí está voy a hacer lo siguiente voy a hacer grep punto s h y ahí aparece en rojo todo lo que tenga que ver con s h pero puse punto s h y me trajo me trajo también el barra s h no me gustó mucho esto a ver si le pongo asterisco punto s h a ver no no funciona el asterisco o no sé usarlo acá pero qué pena qué pena qué pena bueno dentro de todo igual me lo presenta de manera gráfica y lo que puedo hacer acá es mirar lo que termine en s h no lo que está por el medio que empieza con ese h espero que se ha entendido lo que quise hacer esto es una guía para estudiantes de segundo de bachillerato tecnológico de informática así que es una cosa que ellos ya saben utilizar voy rápido por eso mismo o trato ir rápido por eso mismo como renombre un archivo bien vamos a ir a vamos a ir a una carpeta que tenga menos información cd home ls menos l vamos a entrar en entropía cd entro entro está ls menos l ahí tenemos vamos a entrar en bin cd bin ls menos l ahí tenemos valena echer borderless no sé qué o pensó está voy a crear un archivo llamado peñarol está voy a con el comando touch vos creas un archivo de texto así que pongo imagínense que yo pongo que vamos a hacer vamos a hacer una cosa hacer una cosa vamos a tirar para el lado de mis amigos bolsos esta vez está pena doy voy a poner touch penado y punto txt está esto es para mis amigos internacional para que vean que yo no guardo rencores y no soy antinacional touch penado y punto r punto txt le puse punto de expresar una cosa mejor porque le reen el nombre y le reen la extensión vamos a poner ls menos l ahí tenemos el penado y punto tx bueno en este caso hoy jugamos con progreso no sé cómo salimos pero en este caso lo que voy a hacer es cambiarle el nombre con el comando mb pena doy punto tx por peñarol punto txt y ahora voy a hacer un ls menos l y ahí le cambié el nombre al archivo esto lo puedo hacer de cual siempre está muy tal cosa a tal otra entonces qué hace linux arranca el archivo en cuestión y lo vuelve a pegar pero con otro nombre esa es la función move es como él como el cat como el cortar como el control x como el mover es lo mismo está así que muy sirve para mover y también para renombrar mueve cuando vas de un lado a otro y renombra cuando estás operando en el mismo lugar lógico está vamos a ir a mkdir mkdir es para make directory es para crear directorios muy sencillo vamos a aplicar un clear vamos a poner ls menos uno por ejemplo ves que uso el menos el menos uno etcétera tengo un archivo que vamos a hacer una carpeta llamada nacional como la red ahora vamos arriba peñarol nacional le puse está ls menos uno ahí está peñarol y donde está nacional entonces lo que tengo que hacer primero primero que nada es cambiarle el nombre nacional entonces como hago como hago este mb de muy nacional nacional entonces pongo ls menos uno y ahora está nacional y peñarol está pero que te voy a mostrar mkdir bueno mkdir significa para que sirve para crear directorios así como touch sirve para crear archivos mkdir sirve para crear directorios así que ahí tenés la cuestión vamos a ver bueno touch lo acabo de explicar touch nombre de archivo punto txt listo creaste el archivo vamos a ver nano para qué sirve nano sirve para ver contenido de archivos igual que cat pero también sirve para editarlo entonces vamos a editar peñarol punto txt está bien primero que nada voy a poner nano y voy a aplicar este comando sobre un directorio nano nacional nacional es un directorio me pone acá está en rojo y blanco miren qué bien miren miren qué bien que me estoy portando nacional es un directorio bien entonces le voy a poner control x la casita significa control tecla control así que le voy a poner control x para salir acá lo es control x salir dice allí lo es entonces control x salir bien nano peñarol punto txt ahora sí está ahora todo funciona como debe voy a poner discusión para tener es el verdadero decano peñarol si no déjame en comentarios si querés todo bien lo que voy a poner es casita o que es casita o casita es control y casita o es guardar por lo tanto control o nombre de fichero escribir peñarol punto txt nano es un editor de textos en modo terminal en modo consola en modo texto está bien entonces te puedes cambiarle el nombre de archivos si quieres pero no yo lo voy a dejar así y voy a ir casita x o sea salir está y ls menos uno ahí tengo al archivo editado al cual voy a consultar con cat ahora te acordás que hace un ratito te mostré a la función cat o no sé si estás adelantado el vídeo capaz que no lo viste pero te mostré cat hacia un poco más atrás yo llegué a poner cat peña asterisco y ahí me pones el verdadero de gano ves es una manera muy sencilla el cat de visualizar contenido de archivos de texto está no sé qué pasará con archivos de tipo libre office writer y eso no lo sé nunca lo probé pero seguramente algo va a levantar ahí es más es más vamos a probar vamos a probar vamos a ir estamos en donde estamos en donde en donde en donde home entropía binaria bin muy bien vamos a ir acá vamos a ir a home entropía binaria bin vamos ahí vamos a crear un nuevo a ver a ver a dónde estás documento de texto tipo libre office vamos a abrirlo y vamos a ponerle un poco de información que encontremos de internet vamos a pegar adentro está vamos a ir al mozilla firefox vamos a ir a lo que sé vamos a distro watch vamos a agarrar toda la información de deep in deep inside deep in ahí clic derecho copiar vamos a ir acá a mí no me gusta hacer clic derecho pegar porque se pega con la cuestión de de internet todas las porquerías que viene de un navegador está yo le hago control shift v me salta de ese ese menú y voy a texto sin formato pega está ahora voy a guardar y cierro está muy bien vamos a cerrar aquí también y aquí comprobamos que tenemos el documento de texto punto dt le vamos a ponerle texto enriquecido vamos a cambiarle el nombre está por texto enriquecido bien ahora vamos a la terminal el s menos uno tenemos texto enriquecido vamos a leer un cat cat text text ves lo que te decía abre todas todas las porquerías que usan los editores de textos para formatear los archivos sin embargo no veo ni siquiera un poco de la información que yo pegué o sea que no funciona acá con este tipo de archivos está yo no lo sabía pero quedó bueno que te lo mostrará lo aprendí yo lo aprendí este voz genial ahora vamos a ser un clear para borrar todo este mes este desastre y vamos a hacer un ls menos uno de vuelta y vamos a abrir bueno ya viste que abre abre textos bueno hay archivos de texto bueno ahora vamos a abrirlo con nano por ejemplo a ver nano text asterisco y si lo mismo no no tampoco puede mostrar correctamente el contenido así que control x salir ya sabes que nano y cat lo que abren son archivos de texto y nada más o por ahí anda ahora vamos a ver el rm 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 menos f combinados etcétera y el rm menos rf es la central lo fatal en linux es lo que tiene más poder el rm menos rf barra esto es una total demencia absoluta demencia si vos haces esto en un sistema linux obviamente si yo le hago enter no me va a pasar nada porque necesito ser súper administrador si yo hiciera esto dios dice esto el sistema me pediría la contraseña considero que una persona se puede equivocar y si yo pusiera la contraseña lo cual no voy a hacer el programa empezaría a borrar todo lo que hay en el sistema hasta que cuando yo haga un clic o trate de apretar una tecla se me caiga el sistema pedazos y ahí esa es la forma de romper linux es la típica broma que hacen los usuarios windows decir vamos a borrar existen 32 bueno sudo rm menos rf barra es borra todo en linux está y linux no te dice está seguro que usted quiere esto así que control c a password is required bien el password no se lo voy a dar voy a achicar la letra voy a dejarla más o menos como estaba además de poner reset a ver si vuelve a la normalidad bien supongo que sí a ver a ver si reset vuelve a la normalidad a la letra a ver reset no no la vuelve a ver si la chico bien y la cierre y la abro convite como se aprende no yo también aprendo contigo esto de la docencia no solamente aprender estudiantes sino que el docente también bueno bien hay que ver la manera de cerrar la terminal y abrirla de vuelta cuando sé cuando cuando la configuras mal y eso y no guardaste los cambios lo haces así como te acabo de mostrar bueno rm rm sirve para eliminar archivos a ver si vamos a darnos una vuelta por ahí la terminal tiene una cosa que está muy buena por lo menos console que es lo más grande que hay para mí en linux tiene una cosa que vos haces esto mira arrastras y cuando soltas queda el caminito de que arrastraste vos entonces qué hago se ve eso el s-1 y ahí tengo un par de cosas para eliminar así que voy a poner rm peñarol asterisco todo lo que empiece por peñarol lo va a eliminar a ver el s-1 bien ahí terminó a ver hacer lo mismo rm nació asterisco porque no me deja porque no me deja porque es un directorio entonces acá está el comando rm dir que es para remover directorios pues yo francamente no lo uso yo utilizo el rm menos le voy a poner menos r que significa de forma recursiva o sea borra a esa carpeta y todo lo que haya adentro y listo rm menos r es para remover directorios está y el f el menos rf que yo te mostré recién significa para forzar el borrado si hay alguna cuestión que esté impidiendo que eso se borre vos ponele menos rf y santo remedio se fue desapareció si tiene mucho cuidado el rm sin sudo sirve para borrar archivos y directorios dentro del entorno del usuario el sudo rm algo sirve para borrar algo como súper usuario como si fueras dios por lo tanto ojo cuando use sudo no solamente en rm sino en cualquier cosa así que bien vamos a viste que si ves el vídeo de principio a fin aprendes mucho más que si ves solamente lo que vos estabas buscando yo sé que mis vídeos a veces son largos pero enseñan un montón si tú aprecias esa esa enseñanza y que vamos a pasar a juez may juez may juez may parece más que nada una cuestión filosófica en linux parece que fuera como quién soy de dónde vengo para qué estoy aquí pero no en este caso es simplemente para saber qué usuario estás utilizando entonces mira esto vamos a hacer una cosa mira te va a mostrar una forma combinada eco voy a ponerle soy y juez may no está bien lo que estoy haciendo a ver no ahí va soy quien soy y estoy parado en que voy a poner que voy a poner adivinaste si no viene a tener las trampas mira mira que interesante voy a poner clear y todo eso soy entropía binaria estoy parado en home entre binaria bin lo viste lo viste viste como el profe te enseña mira cuando vos querés utilizar el resultado de un comando el resultado de la ejecución de un comando y lo que es usar para una cadena de texto o para compararlo con algo le pones pesos paréntesis y lo escribís ahí adentro por ejemplo pido firefox no va a pasar nada porque no está abierto firefox está en ese menos l peco ahí tenés vamos a poner ese menos uno ahí este eco el resultado de tal comando eco clear no sé qué va a pasar acá cualquier cosa va a pasar bueno está ahí tenés un eco y un día yo que sé si si en un si en la programación si en si haciendo un programa necesitas este guardar el resultado de la ejecución de un comando lo pones entre entre como es entre paréntesis y con un signo de peso mira voy a abrir firefox mira esto acá te voy a dejar más claro mira y esto me estoy adelantando en realidad acá está firefox abierto si lo voy a minimizar simplemente pero está acá acuérdate que está acá y voy a poner pidos el pido quiere decir este dame el p y de el identificador de tal programa los identificadores son estos los navegadores abren varios procesos está tanto google chrome como mozilla firefox como safari bueno si vos quisieras cerrar firefox tendría que poner kill y cada uno de esos números que están ahí 6 9 4 9 6 8 7 9 para cerrarlo para matarlo por la terminal entonces para hacer eso más te conviene hacer lo siguiente kill pesos qué significa esto mata y el resultado de esto que van a ser estos números que están acá mira lo que va a pasar acá abajo cuando yo ponga enter pimba se fue el file lo viste y enter y se fue el file fox lo ves que no está más file fox no está ok y te lo voy a hacer de vuelta lo voy a abrir otra vez mira esta vez voy a abrir el color paint si entonces vengo acá y pongo pido color paint 70 08 si yo pongo kill 70 08 mira lo que va a pasar se va pero también puedo hacer lo siguiente sin saber cuál es el pido de lo que sea yo pongo kill a ver si funciona con asteriscos no no funciona color paint y le voy a dar enter en 3 2 hace rompió el cronómetro ¿lo viste? ves como yo encierro el resultado de la ejecución de un comando dentro de otra cosa bueno ahí tenés dentro de kill por ejemplo yo le dije kill esto y esto que es los numeritos correspondientes al pido del programa está así que clear de vuelta me adelanté y te mostré otra cosa que te iba a mostrar más más adelante bueno where is programa ah bueno where is viste que yo te mostré el pwd que significa ver dónde estás parado el jovenmai que significa quién soy qué usuario estoy utilizando en este momento y también está el where is pero where is se utiliza con un argumento está ahí te dice no hay suficientes argumentos where is tengo instalado uno de los programas más malolientes de microsoft que es el teams así que te lo voy a mostrar where is teams where is teams bueno ahí está en en user bin teams y en user share teams tengo instalado a ver vamos a ver en cubit torrent where is cubito asterisco no no está cubito a ver solo sin asterisco bien cubit torrent está ahí en user bin cubit torrent igual que team y user share men men 1 tata 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 voy a poner where is audacity ahora si está ahí en un ser bin audacity en un ser ser audacity user germen tata 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 where is significa dónde está tal cosa dónde está entonces si vos no sabés dónde está instalado algo o no sabés a ver vamos a probar con un vamos a probar vamos a probar con como era hoy el volcado punto txt a ver no eso no viste yo me saco las ganas de aprender contigo por eso me hace bien dar clases por eso me hace bien hacer vídeos para youtube porque yo también aprendo un montón no te imaginas cuánto bueno ahí ten y un aim and un aim menos ese menos r menos v menos a menos n menos m bueno vamos a poner con vamos a empezar con un aim vamos a usar viste como como uso clear no todo el tiempo y un aim y un aim te dice que el sistema operativo estás utilizando está un sistema de gracia o linux no me dice mucho más que eso y un aim solamente vamos a ver y un aim menos ese qué casualidad es lo mismo entonces en vez de usar menos ese usar simplemente un aim vamos a ver algo más interesante de un aim vamos a probarlo con con el menos r y un aim menos r que te muestra el la versión es decir el número de kernel que tenés instalado que en mi caso es el 5.3.18 para la default vamos a ver el menos v la versión versión bueno esa inversión eso eso que trae que más falta menos o menos menos a es all entonces te muestra a ver si a ver si nos entendemos te muestra 5.3.18 no sé qué default lo mismo que tenemos acá y te muestra también él bueno smp through no sé qué a ver dónde está es en el pepa pin punto de esto y te muestra las arquitecturas y el tipo de de kernel que generino no no está toqueteado este link este kernel está bien en ese caso va por ahí te muestra mucho más información vamos a ver el menos n menos n que es lo que hace multi 032 este es el nombre de mi equipo es el nombre del equipo que estoy utilizando ahora que la terminal te lo está mostrando todo el tiempo este si vos ves te dice entropía binaria arroba multi 032 entropía binaria arroba tatatata bueno si vos querés saber el nombre del equipo y la terminal no te lo muestra puedes poner un aim menos n menos n de name está bien y la arquitectura de la máquina viene ahora menos m bueno qué más qué más qué más arch vamos a poner arch que significa arquitectura te da lo mismo que un aim menos n por eso lo puse ahí está y no hay menos n te da arquitectura 64 bits arc arc o arch te da lo mismo es lo mismo esto es para comparar ahora vamos a ver a un aim menos n en comparación en comparación con host name te da exactamente lo mismo pero en este caso estamos hablando del nombre del equipo en este caso de acá arriba estábamos hablando de la arquitectura de hardware y acá estamos hablando del nombre del equipo ya ves que tenemos dos maneras de por lo menos de identificar cada una de esas cosas o sea que vos lo que lo que tenés que hacer es usar la que más quieras yo utilizo hostname nunca si nunca me acuerdo de un aim menos n ya ves que cada uno hace su propio camino como siempre digo bien history history y creo que esto es no falta falta una cosa más history que hace history bueno history te muestra una lista de todos los comandos que vos ejecutaste por terminal y esto puede ser un problema de seguridad esto se puede eliminar todo vos pones history history menos c y le da center y borras todo no dejas ni rastro pero yo no voy a hacer eso te voy a mostrar algo un poquito arriesgado para hacer un canal de youtube voy a poner voy a poner esto está entonces va a poner history ahora y ahí apareció oh my god cómo hago para eliminar el vocabulo de esa palabra de ahí cómo hago antes que una al profesor a ver el ejercicio que estoy haciendo tranqui no hay ningún problema vos ves que history te da el número de entrada acá te dice por ejemplo 355 eco no sé qué 3 65 pw de 3 74 clear 3 80 y una y menos m bueno lo que tenés que hacer es esto mira pone history menos de delete borrar y pones el número de entrada que quieras borrar en este caso en la 386 que no la voy a pronunciar history menos de 386 ahora voy a hacer history de vuelta y desapareció esa horrible palabra está bien así que qué más nos está quedando a ver grep bueno grep te lo mostré hoy grep es para traer específicamente algo dentro de un conjunto de un mare magnum de una entropía de cosas a ver a ver si funciona a ver a ver si podemos hacerlo funcionan con history history y lo que voy a hacer me voy a poner voy a poner eso voy a poner history ahí está ahí apareció lo que no podía aparecer lo que no debía aparecer y ahora que voy a hacer history crees que crees que crees que ya lo sabes no y si funcionó grep es maravilloso linux es maravilloso ahora lo que voy a hacer es borrar eso de vuelta history voy a ir a history menos de así no es es acá la 389 y otra más history la 390 entonces history menos de 390 entonces qué queda queda rastro de que vos borraste cosas pero no queda lo que borraste no se sabe qué fue lo que borraste está así que el grep el grep sirve para ejecutar un comando y de toda la entropía de cosas que pueden llegar a caer con ese comando por ejemplo mira vamos a aplicarlo bien history grep y un aim entonces trae solamente todo lo que hicimos con un aim esto está bueno para hacer búsqueda forense vos vas a la terminal y buscar lo que a vos te interesa por ejemplo history grep sudo y ahí te dice todo lo que yo hice con el comando sudo oh my god mira mira fíjate ves todo lo que hice en la historia de esta máquina con el comando sudo o sea vos puedes hacer eso y saber qué fue lo que hizo el usuario estaba con sudo así que hoy hiciste sudo si perín make tar dole veguet que estabas haciendo acá con el doble veguet por ejemplo así que quería hacer este habilite quería iniciar el servicio ssh mira que interesante lo que hiciste así que estuviste transformando paquetes del deva de rpm seguramente así que estuviste modificando acá este archivo store mira que interesante estuviste trabajando con apache bla 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 esa historia está bueno bien más allá de toda la broma hay vez que funcionan todos los history grep pido 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 dios te lo mostré más adelante y kill también así que hasta acá te deja el vídeo porque tengo un montón de comandos más para mostrarte el kilo le equis kil bla bla todo esto todo esto son muchos voy a cortar por acá el vídeo este y me voy a preparar para el siguiente vídeo acuérdate que todos los comandos que estoy mostrando acá son todos los comandos que se utilizan en segundo bachillerato tecnológico o sea en quinto de liceo pero en orientación tecnológica de informática está esto está dedicado a mis amigos jines y joaquín este que tienen una prueba la semana que viene estudiando este vídeo mírense lo bien no cuesta nada son unos minutos no es mucho este en comparación a lo que se puede aprender con esto vamos arriba un abrazo y hasta el siguiente vídeo de esto arriba